O sea, te digo, ¿no? Dentro de todos los retos y las dificultades que puede presentar, digo, para el entrenador, ¿lo está llamando el primero? Sí, pero bueno, como decía el profe, la geografía de Bolivia es muy compleja. Hay que tener mucho conocimiento, gente que te ayude desde arranque. Como te repetía, empieza con ir al Monumental, lo más difícil que hay en el contexto sudamericano. Y en el contexto boliviano, ir a Potosí, Potosí está esperando la hora para acortar diferencias. Para treparse ahí. Claro. Ahora no te voy a mentir. Creo que está dando ventaja de Estronche. Para vos, está dando ventaja. Sí, sí, está dando ventaja porque está primero y tenía que haber sido un poco más conservador, creo yo, contratando a algún entrenador del medio local. Pero, perdón, ¿para eso no debía despedir al Papa Gallo? ¿No? O sea, ¿cómo le va a dar ocho partidos? Yo, yo, o sea, la verdad, no. Para un tipo que te dejó primero el año pasado. Deagle Sports.